es de calidad este producto y lo pueden encontrar aquí en la casa de la maestra Lupita pues todo muy rico ahorita vamos a probar todo verdad para poder darle visto bueno y también queremos mencionar que aquí la maestra Lupita también elabora panes a base de ojoche aquí podemos ver en la parte de atrás está el horno y pues es también algo que quisiera que nos comentara usted porque ha participado en algunos eventos ha ido a algunos lugares cómo le ha ido en esas experiencias que ha tenido pues hemos tratado de llevar lo que son los conocimientos también y para que vean que la semilla de la harina podemos hacer un pan saludable porque no contiene casi mucha azúcar a comparación de otros nada de pan bimbo ya, puro pan de ojoche contiene fibra, o sea lojoche nos da bastante fibra, eso es lo bueno, nos ayuda a la digestión muy bien y si hay un gran cambio entre el pan que hacemos normal con el pan que hacemos con la harina de ojoche bueno amigos, vengan aquí a Buenos Aires, conozcan este taller que tiene la maestra Lupita consuman los productos que tiene esta fruta que es el ojoche y conozcan a Catlán, Catlán está la verdad tiene maravillas que mostrarles, tiene riquezas naturales y sobre todo este tipo de proyectos, la verdad que no se encuentran aquí muy cerca de estos municipios y hay que apoyar al talento local así es, vengan, consuman estos productos y pues todos los que nos están viendo, verdad si les interesa algo de lo que realiza aquí la maestra Lupita pues con gusto pueden comunicarse con ella, con nosotros y también como ella nos lo decía, la importancia de ir y darles el taller porque al final no es vender el producto, al final lo que se busca es que nosotros o que el pueblo aprenda a cuidar nuestra naturaleza y este árbol de ojoche que como nos decía, que está en peligro de extinción para que un árbol llegue a medir 40 centímetros, tuvieron que haber pasado entre 15 a 18 años entonces aquí hay árboles que ya medieron su diámetro como 300 centímetros o sea, son árboles que están demasiado muy grandes ya así es, entonces lo que nos toca es cuidar para que también nuestros hijos tengan algo de tener y que beneficien también y más de esto, el ojoche que es algo muy nutritivo y pues muy bueno para nuestra salud bueno, nos despedimos de todos ustedes adiós bueno, vamos a ver